Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque seguimos avanzando con el evento de Big Hero 6 y les quiero mostrar las misiones que precisamos para conseguir la nueva atracción. Es la primera que vamos a colocar de este evento y estoy hablando del café Lucky Cat. Entonces en el episodio anterior nos habíamos quedado en completar la misión que dice envía a Hany y a Hiro a probar el nuevo proyecto de Hany y cuando terminaba nos decían, ¿ves? Una lectura instantánea de la composición química de tu cabeza y ni siquiera he necesitado un espectrómetro. Hany, wow, tu cabeza tiene mucho más titanio de lo que parece. Oh, ja, olvídalo, es tu casco. Hany, he encontrado a Shokai y tiene a Baymax, necesito tu ayuda. Bueno, y esa tecnología es fantástica. Y una nueva misión nos dice, siento no haberte dejado hablar, Hiro, no has sido muy respetuoso. Está bien, Hany, me alegro de que estés aquí. Tenemos que vigilar a Shokai de alguna forma. Lo ideal sería hacerlo desde el aire, pero sin Baymax. Oh, tengo una idea. He estado intentando integrar un microdrón aéreo en una de mis bolas químicas. Solo tengo que tirarla al aire y ¡puf! Un ojo en el cielo. Hany, eso es brillante. Yo exploraré Crate Edge por tierra. Tú prueba tu dron para ver lo que averiguas. Y tenemos dos misiones por cumplir. Por un lado dice, envía a Hiro a explorar la zona y para eso precisamos a Hiro en nivel 3. Y por otro lado dice, envía a Honey Lemon a lanzar su microdrón y esto nos demora 4 horas. Cuando subíamos a Honey Lemon a nivel 2, nos salía una nueva misión y nos dice, me gusta llenar mi bolso con muestras distintas cada día. Así me aseguro de obtener un amplio rango de datos de campo y de que combinan con mi estado de ánimo. Recientemente he estado trabajando en una fórmula nueva, una adorable suspensión de sodio rosa y... ¿Sabes qué? Es mucho mejor si te lo enseño. Mira. Envía a Honey Lemon a probar el equipo de su bolso. Esta misión demoraba 2 horas, pero como pueden ver acá en el costado es una misión extra, como nos pasó con esta de Hiro. Está abajo del todo en las misiones y aparece con el fondo en amarillo. Entonces no es necesario cumplir la hora para poder continuar con el evento. Recuerden que las misiones que aparecen arriba del todo con el fondo rojo, esas sí las debemos cumplir sí o sí para poder avanzar con el evento. Bueno, por un lado ya conseguíamos completar la misión por parte de Honey Lemon, pero todavía estaba juntando los requisitos para subir a Hiro a nivel 3. Así que, bueno, estábamos en eso. Y cuando llegamos a conseguirlo, vemos que la misión de Hiro demora 6 horas. Se llama Explora la zona. Bueno, cumplimos la segunda parte de la misión y nos dice Parece que Baymax está desactivado. Debe haber sido Shokai. Por lo menos no está despierto para ver esto. No te preocupes, Hiro. Seguro que Baymax está bien. Por cierto, buenas noticias. Mi microdron ha funcionado a la perfección. Genial. ¿Eso significa que tenemos imágenes de Kraytetch? Los tendremos. Tan pronto como limpia el polvo de poliuretano de la cámara. Creo que ha aislado bien la tarjeta de memoria, pero es solo un prototipo. Una nueva misión nos dice Wow, buen trabajo, Honey. Eso es mucha información. Necesitamos un sitio donde poder revisarla toda. Construye el café Lucky Cat. Bueno, eso nos lleva a las atracciones y acá podemos ver que el café nos cuesta 4.500 monedas del evento. El tiempo de construcción es de 4 horas y nos va a producir monedas del evento, estrellas y además nos puede dar alguna ficha de los personajes. En este caso serían los de Honey Lemon. Bueno, ahí lo colocaba en mi parque. Ese es el único espacio que tenía disponible y ahora solo debíamos esperar el tiempo. Quedó construido el café medio mezclado. Bueno, después voy a hacer una zona de Big Hero. Y nos dice Cierto, mi ordenador debería tener suficiente potencia. Tan solo tenemos que conectarlo en el Lucky Cat y... Giro, no quiero interrumpirte, pero ¿seguro que es buena idea hacer eso con este aspecto? Oh, cierto. Súper trajes. Lo había olvidado. El caso es que creo que no tenemos tiempo de cambiarnos de ropa. Y por acá pueden ver la atracción. Es muy linda. Me encanta este café. El diseño es precioso. Ahí podemos ver. Dice preparando una comida caliente. Cada 8 horas es que nos da las recompensas. Y enseguida nos sale otra misión que dice ¿Sabes? La tía Cass tiene un catering hoy. Así que si nos colamos por detrás y nos aseguramos de que nadie nos ve, todo irá bien. Genial. Además me alegro de que tu tía amplíe el negocio, Giro. Es muy inspirador. Sí, es genial. Pero menos hablar y más colarse. Le voy a enviar mi receta de magdalenas de mango en cuanto analicemos las fotos del microdrone. Envía a Giro y a Hany a colarse en el Lucky Cat. Esta misión nos demora 4 horas. Bueno, eso ha sido todo en este episodio. Así es como llegamos a construir la atracción. El café Lucky Cat. La primera de este evento. Todavía quedan 3 más por construir. Bueno, espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos muy pronto en el próximo episodio. Chao.